Bienvenidos al resumen de la cuarta etapa de esta parís niza 2021. Se dan los pronósticos y el favorito para ganar la etapa no defrauda y además se viste de líder. Cuarto cambio de liderato en las 4 etapas en las corridas de esta carrera. Aparece la montaña con 6 puertos de segunda categoría distribuidos a lo largo del recorrido. En promedio cada uno con una longitud de 6 kilómetros al 5 por ciento. Final en alto en premio de primera x7 4 coma kilómetros al 5 por ciento. El día de ayer en la crono, el joven suizo del IF Stefan Bissegger sorprendió ganando la etapa y hoy partía con la camiseta amarilla de líder. En la fuga del día se meten 6 hombres entre los que viajaban el veteranísimo José Joaquín Rojas Rojillas del Movistar, Oscar Rizebek del Alpicin, Oli Bernaysen del AG2R y los franceses Julien Bernard, Antoni Pérez y el líder de la montaña Fabien Duby. La fuga llega a tomar hasta casi 5 minutos de diferencia sobre el pelotón y entre ellos se llevan todos los puntos disponibles en los pasos de montaña. Son los amarillos del jumbo los que se encargan de hacer el trabajo para recortar la renta y gradualmente van reduciéndola. También hacen su aporte los delineos grenadieres. Los dos equipos más importantes del pelotón hacen valer sus credenciales poniéndole la cara al viento. El ritmo impuesto y el paso por los puertos causa estragos en las piernas del líder Bissegger que no puede seguir el ritmo y cede la camiseta amarilla en carretera. En uno de los descensos se van al suelo Tao Geigenhard y David Guudu. Tienen que remar de atrás para regresar al lote. Les cuesta bastante y sobre todo al campeón del giro que debe hacerlo sin ayuda de sus compañeros. Las opciones del inio se ven resentidas nuevamente tras la salida de Richie Porte en la primera etapa y ahora con el retraso de Tao. La fuga es neutralizada antes de comenzar el ascenso, pero Julien Bernard no quiere ser casado y logra estar algunos metros en solitario hasta que finalmente se acaba su aventura un par de kilómetros después. Comienzan los movimientos entre los hombres del lote. Hay ataques de Luis Leon Sánchez y luego del francés Rémy Cavaña. Se compacta de nuevo el lote de favoritos y se vienen las últimas acciones. Tres kilómetros a Meda y Primoz Roglic parte para buscar los segundos de bonificación en un sprint intermedio. Nadie le sigue en el pelotón y aprovechan la indecisión de quienes deberían perseguir para acelerar aún más y tomar distancia. Roglic en su salsa hace lo que mejor sabe hacer, tomar bonificaciones y alejar a sus rivales a punta del tiempo obtenido en las mismas. Consume los metros restantes y gana la etapa vistiéndose de líder, respondiendo hacia el inmenso favoritismo que tenía en la previa. El esloveno mira a todos desde arriba y lo escolta Maximilian Shakman del board a 35 segundos, Brandon Magnuti del UAE tercero a 37, Alexander Vlasov del Astana cuarto a 41 y su compañero Ion Izaguirre quinto a 43. Mañana etapa plana y el sábado regresa a la montaña con tres premios de montaña y un nuevo final en alto en el Col de la Colmian con 16 kilómetros al 6,2%. Os esperamos pronto con el resumen de la quinta etapa, y esperamos que nos dejen en los comentarios tu opinión sobre la victoria de Roglic, para todos un gran abrazo.